Todos los que estamos aquí, mucha más gente, sabemos que aquello fue un acto de terror del Estado. Estas campanadas de muerte en Donostia. Ejecutado por aquello que se llaman fuerzas del orden estatales, comandos estatales, responsables ministeriales estatales, algunos aún vivos. Todos lo sabemos perfectamente. Pero lo que yo no podía... Lo que yo no podía imaginar aquella noche cuando empecé a componer en un piano vertical de campanadas, es que después de 30 años nosotros haríamos el sustitutivo del olvido que ha hecho ese Estado. Que en 30 años sean cuervos o bambis los que gobiernan. No han pedido perdón, no han reconocido los hechos. Y que por ser la matanza de victoria de la Gasteiz, el primer gran fiasco, el primer gran fracaso de la transición, para muchos de nosotros no habrá nunca transición acabada hasta que se pida perdón a las víctimas, los amigos de Ciudad. Ellos, los responsables que hoy gobiernan, piensan que con el tiempo pasará. En esa canción hay unas palabras, creo que serán ciertas, les perseguirán nuestras memorias para siempre. ¡Campanadas de la noche! 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 Las tres campanas negras y el pueblo se recortan. Cuando el hombre se acosta, ya son tres penas más que han de durar la memoria. El hombre se acosta, ya son cuatro campanas. Hay que seren una sola campana. Cuando se acosta, ya no se acosta. No hay que seren las dos campanas. No hay que seren las dos campanas. Amor Por las tres pocas cosas Ay, de aquel trobador Que olvidés las tres montes ¿Qui ha, qui ha tanyat tot l'alent D'aquests costos tan joves Sense el camis tresor ¿Qui ha, qui ha tanyat tot l'alent ¿Qui ha tanyat tot l'alent ¡No te pierdas de luz! ¡No te pierdas de luz! ¡No te pierdas de luz! ¡Assassins! ¡Assassins d'error! ¡Assassins de vides! ¡Que mai no tingueu repòs en cap dels vostres dies! ¡I que en la mort us persegueixin les nostres memòries! ¡Assassins! ¡Assassins! ¡Assassins d'error! ¡Assassins de vides! ¡Que mai no tingueu repòs en cap dels vostres dies! ¡I que en la mort us persegueixin les nostres memòries! ¡Señor! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.